Música Viene N más canciones, viene N Desde Salgar, Plateau FM Estéreo Contigo te acompaña Las 24 horas del día, 24 7, 24 horas, 7 días a la semana Sonando lo mejor de los éxitos Ustedes nos escuchan a través de su radio receptor en los 89.4 del FM En su dial estamos para escuchar buena música, para informarte Porque somos comunitarios participativos al servicio de usted y los demás Llegando al suroeste, occidente, oriente y norte de Antioquia En su dial 8, 9.4 Y para el mundo a través de la internet en plateadoestereo.es.tl Somos un medio comunitario al servicio de la comunidad Y a esta hora presentamos también lo mejor de la música Música para todos los gustos FM Estéreo 8, 9.4 Desde Salgar, emitimos para ustedes a esta hora en el suroeste, occidente Oriente y norte de Antioquia Y por supuesto para el mundo a través de la internet Recuerde seguirnos en plateadoestereo.es.tl Música Música